Recetas. Mini tarta de queso. Ingredientes. Una galleta de avena, 10 gotas de agua, una clara de huevo, una cucharada pequeña de avena, una cucharada pequeña de levadura, dos cucharadas pequeñas de queso de untar y una cucharada de mermelada de fresa. Objetos. Un molde para tarta pequeño, un tazón, una cuchara pequeña y en microondas. Primero, poner en el tazón la galleta y las gotas de agua. Machacar todo con la cuchara pequeña. Segundo, echar la mezcla de la galleta y agua en el molde y aplastar con la cuchara pequeña. Tercero, poner en el tazón la clara de huevo, la avena, la levadura y el queso de untar y remover con la cuchara pequeña. Cuarto, echar la mezcla en el molde. Quinto, meter el molde al microondas y calentar a media potencia durante dos minutos. Último, sacar el molde del microondas y poner encima de la tarta la mermelada de fresa. Y a comer.